Estadio Nacional de Lima Aquel día, Ricardo Gareca disputaba el partido número 8 de la selección peruana. Y para hacerlo mucho peor, expulsaban a Miguel Trauco antes de terminar el primer tiempo. Colombia se iba ganando 1 a 0 y parecía que se venía todo encima. Después de nuestros reclamos, intentamos por todos lados hacerle el gol a Colombia, con lo poco que teníamos y con los jugadores comprometidos que siempre teníamos. Pero como siempre, con eso no basta. Mateus Uribe se elevó y de un fuerte cabezazo nos marcó el 2 a 0. En el segundo tiempo parecía la maravilla de Colombia. El colombiano Luis Díaz marcaba el 3 a 0 y parecía que otra vez volvíamos a ser el equipo de siempre, que no clasificaría el mundial. Pero siempre hay como, Perú. Copa América Brasil 2021 Arrancamos la fase de grupos contra Colombia otra vez. En esta oportunidad cambiamos de jugadores. Tenemos ahora a Sergio Peña. Yoshimar Yotun comenzó a jugar nuevamente enorme. Renato Tapia se acordó de cómo ser el capitán de América. Y encontramos a un chasqui, luchador peleador, que se convertiría en el goleador de la selección peruana. Hablo de Gianluca Lapadula. Y no solamente ellos. Apareció también un muchachito que jugaba en el New York City. Metido y concentrado apareció Alexander Callenz. Para demostrarnos que la defensa peruana ya no es más una defensa a la cual se le barca fácil. Apareció Alexander Callenz para demostrarnos que Perú tiene con qué soñar abajo. En esta Copa América se marcó el mejor gol de la selección actual peruana. Pasesazo de Sergio Peña. Cristian Cueva entra por el otro lado. En cara, da el pase, jala la marca, Gianluca Lapadula. Y Yoshimar Yotun marca un golazo para la selección peruana. No obtuvimos ese tercer puesto. Pero obtuvimos valentía y garra y corazón para jugar los partidos. Perú le hizo el mejor gol de la Copa América a Colombia. Y la selección volvía a crecer en ilusiones. Conocimos a Raciel García y lo importante que puede ser sumar jugadores. El 28 de enero, Perú se llevó un gran resultado en Barranquilla. Metió un pie entero en Qatar. Y esperamos que esta selección nos lleve a un mundial nuevamente. Espéranos Uruguay en el Centenario, que ahí te vamos.